¡Muy, no! ¡Ya le doy trabajo a la gente! ¡Ya le doy trabajo a la gente! ¡Ya le doy trabajo a la gente! ¡Vos,icky, trabajo a muchos de los pueblos! ¡Muchas de gente! ¿Qué te pasa? ¡No nos peleamos entre laburantes! ¡No nos peleamos entre laburantes! ¡Bajo, baja, baja! ¡No quiero trabajar! ¡No quiero trabajar! ¡Viene el mejor! ¡Den 25 día la virgen! ¡No quiero ir a la virgen! ¡No te doy a la virgen! ¡No te da de cretado el gato! ¡No tengo que trabajar acá, loco! ¡A la virgen está de cretado el gato! ¡Es mejor que no te doy a nadie, loco! Yo invierto mi vida acá Invierto mi vida Y que ustedes cortan ¿Por qué no se van a cortar a Pasaglia? ¿Por qué no se van a Pasaglia? No tengo a la escucha Porque esto no es escuchar Ustedes no están escuchando Yo tengo Yo tengo Cuatro familias para alimentar Cuatro familias que no trabajo No es bueno, pero vayan a pedirle A Pasaglia Yo también me estoy cagando de hambre Yo también me estoy cagando de hambre Sí, yo te estoy hablando con respeto Esto no me respetás No me respetás Esto no me respetás Esto no me respetás Esto no me respetás Mirá, que no te voy a dar el respeto Mirá mi hijo arriba del auto Mirá mi hijo Y bueno, y qué Yo tengo que trabajar Tengo que trabajar hoy en 25 Día a la Virgen, loco Vas a realizar a la iglesia Día ayer a realizar a la iglesia Por trabajo Y entonces me cortan No puedo trabajar ¿Por qué no me van a cortar a Pasaglia? ¿Por qué no me van a romper Todo el municipio? ¿Por qué no me van a romper Todo el municipio? Estamos todos los mismos Estamos todos los mismos ¿Por qué no me van a cortar el municipio? Calmate, calmate Calmate, calmate Yo tengo que trabajar Las cuatro familias son acá Ahora, yo me voy a ir acá A todos los monstruos de la iglesia A todos lados Vayan por todos lados Y a mí no me respetan A mí no me respetan Ustedes no ¿Qué vasito de agua? ¿Qué vasito de agua? ¡Ay! Nervioso Yo no laburo un 25 ¿Desactiven? ¿En la ventana y por ahí? No, laburo Por culpa de ustedes Ustedes no Por culpa del presidente, amigo Así que se terminó Se terminó Por acá hay hambre Hay hambre, amigo Hay hambre, amigo Hay desocupación ¿Vos la pasó mal? ¿Y el que no me va? ¿La pasó peor que vos? ¿Y el que no me va? ¿La pasó peor que vos? ¿Yo también la pasó mal? ¿Yo también la pasó mal? Yo me lo he dado a todos los dedos a esa gente, hermano Y me lo he dado a todos los dedos acá ¿Cómo se pensó que esto tiene?